Trato de seguir la tradición social del sueño Y la rutina de la noche seduce mi lecho Porque quiero dormir cuando quiero crearte Eso yo no lo entiendo En el lado de mi cuerpo es distinto a los demás Insomnio Soy ya esperado y me siento a meditar Trato de insomnio Es el momento para escuchar Mi sistema nervioso me traiciona y se acelera Siento el grado creativo como se meterá Ambos creen turnos para hablarle a su consciente Un truco todo anárquico existe en mi mente Insomnio Soy ya esperado y me siento a meditar Trato de insomnio Es el momento para escuchar Son los misterios de la vida Los que hoy alimentan mi inspiración Una sobrelos es de insomnio Me dio mi mente y despertó mi razón Soy blanco, fácil, de sabios y maestros Me hablan de cosas que aún no comprando Despiertan ideas que habitaban en mi mente Con mensajes que estaban en mi 5% Esta noche soy el guardián de los sueños Disfruto su magia y lo que piten yo lo expreso A través de mi arte ellos buscan libertad Navego en su mundo y me hechizan Insomnio Estoy desvelado y me siento a meditar Disfruto de insomnio Es momento para escuchar Insomnio Soy desvelado y me siento a meditar Disfruto de insomnio Es momento para escuchar Insomnio 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 Insomnio